Sí, la verdad que estamos con una iniciativa que se llama Pinta Hoy, Disfruta Mañana, que es una iniciativa que arranca a partir de hoy hasta el 30 de junio, con un 25% de descuento, con todo efectivo, en los dos locales, pero solo de Puerto Madryn. Es una iniciativa que toma el color shop de Puerto Madryn. Bueno, iniciativa como decíamos, para cambiar el color de la casa, a ver, hacer algunos arreglos, está bueno venir, sabemos que tienen variedad de productos y los colores que más quieran, la carta libre para poder elegir, ¿no? Todo. Sí, la verdad que tenemos un porfolio muy grande, trabajamos todo lo que es la línea de hogar y obra, industria, automotor. Y bueno, nada, es el momento de poder aprovechar, y aparte no solamente pintar tu casa es pintarla y dejarla linda, sino que hoy en día con el tema de la lluvia, la humedad y demás, protegés tu casa y a su vez de la humedad y del frío, con los fríos que hoy hace, pintar tu casa también te aliviana un poco eso de los fríos. Bueno, y recién hablábamos justamente de la durabilidad de los productos, y qué bueno esto, porque sabemos que, bueno, aprovechan la promoción, pintan y que va a durar un montón de años y que realmente, bueno, va a quedar lindo. Y nosotros trabajamos, obviamente, Color Shop, es una franquicia de Sinteplaz, que es muy conocida, es una marca líder a nivel nacional, y trabajamos con todos los productos de primera calidad, ya sea en todo lo que es la línea de Sinteplaz, y en todos los otros productos de accesorios, y sí, vienen productos de hasta 20 años de garantía, o sea, nada, todo lo que trabajamos sabemos que es de muy buena calidad y anda muy bien, y aparte nada, estábamos hace 15 años que estamos en Puerto Madryn, y nada, y los clientes todos nos aceptan, nos conocen, saben que los productos que trabajamos son muy buenos, tanto la línea de automotor, industria y hogar y obra, ahora la línea de automotor, le incorporamos una línea que incorporó Sinteplaz, que es una marca que se llama Mipa, es una marca alemana, que anda muy bien y está teniendo muy buena aceptación con los chapistas de Puerto Madryn. Bueno, que se vengan, que se asesoren, como decíamos, los horarios de los locales y ubicación. Bueno, es como te dije recién, 25% de descuento con todo efectivo, no tiene tope, ¿sí? Seguimos con el resto de todas las otras promociones, los locales, el de Roca y Villarino, y acá el de 20 de junio, de 8 y media a 13 y de 15 a 20. Bueno, nada, los esperamos acá que vengan y acá los esperamos.